CariTips Que hay de diferentes calibres Por ejemplo aquí tengo unas A mi me gusta mucho Trabajarlas Las pulseras con Con hilo Con hilo chino Que es la típica pulsera protectora Todo ese tipo de macramé Y muchas veces las cuentitas Como van siendo como más chiquitas Por ejemplo aquí estas Esta es de 4 milímetros Esta es de 6 Esta es de 8 Y esta es como de 12 milímetros Ok Muchas veces el hilo no pasa Yo ya les había hecho un video De este mini taladro Que la verdad A mi me ha sido de mucha utilidad Sin embargo este viene como con varias puntitas Así como más Más gruesas Entonces imagínense como una punta de estas Obviamente no puedo perforar esta piedra Incluso esta me cuesta un poco de trabajo Ok Entonces estuve yo busqué y busqué y busqué Se me complicaba demasiado Y este por fin encontré Este tipo de puntas Fíjense Que a mi la verdad es que me ha salvado totalmente De muchos trabajos Aquí tengo esta que Miren se me rompió la puntita Porque le hice así Y se tronó Son demasiado delgadas Ahí está Entonces yo cuando perforo con esta puntita Ahí tiene un pelito de gato Este Cuando perforo con esta Llega hasta acá Y cuando llega hasta acá Este Ya puedo pasar bastante bien el hilo Pero sin embargo Si yo quiero uno más grueso Ya después de eso Puedo cambiar a una punta Un poquito más gruesa Y de ahí empezar a perforar Ok Entonces este Bueno pues quería mostrarles este tipo de De herramienta para perforar Y cómo se perforan las piedras Porque Las piedras cuando Cuando las estamos Este Perforando Muchas veces Por la fricción se pueden calentar Y nos quemamos Ok Entonces es muy muy importante Que Que tengamos un cuenquito Un cuenquito con agua Ok Y Ir mojando poco a poco la piedra Además de eso Nos va a ayudar mucho 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 Al polvito Porque yo muchas veces Bueno Cuando empecé a perforar Lo hacía Nada más así Agarraba la piedrita Perforaba Y qué creen que pasaba Que suelta un polvito Muy 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 ligero Entonces ya después de estar Perforando Este Algunas piedritas La garganta se me irritaba La nariz Sentía como que tenía polvo adentro Entonces eso además de molesto Pues puede ser peligroso Y dije No no estoy mal Puedes utilizar este Cubrebocas Pero Yo La verdad es que Utilizando agua Ya el polvito Como que pues se diluye Se hace agüita Y la verdad es que ya no Ya no siento ninguna irritación Además de ayudarnos A que No se vaya a Calentar demasiado la piedra Nos vaya a A tronar Por el calor O este A quemar los dedos Ok Entonces esta ya le puse yo Un poquito de agüita Y le voy a buscar El hoyito aquí Para que vean Como entra perfectamente Como una agujita Y yo no lo meto Por ejemplo Hasta ahí llega Ya vieron Hasta aquí llega Ahorita No lo meto hasta ahí Porque cuando empieza a rodar Si no está bien agarrado Se te vale con todo Y piedra Entonces Comienzas Yo creo que no se va a ver Muy bien Pero pues espero Que le entiendan Lo que les voy a decir Empiezo a meter Un poquito Como hasta aquí Ahí está Y ya que está Dentro de la piedra La agarro Con mucha firmeza Ahorita No sé si puedo agarrarla Tan firme Porque pues necesito Que vean como Y Le doy Ok Ahí ya me está Perforando Y empezamos a darle Poquito a poquito A poquito Así Ya vieron Poquito a poquito La mojo La mojo otra vez Y otra vez Empiezo a darle El hoyito El hoyito Se me fue Mira Ya vieron como Ya entra un poquito Más atrás Entraba como por acá Ahorita entra un poquito Más atrás Pero el chiste De estarle dando así Como que poquito a poquito Que se vaya haciendo Grandecito el hoyito Porque si lo metemos Desde aquí Se atora Y no lo podemos agarrar Yo como lo hago Yo todo manual Este se me Se me corre la La piedra Y más porque está mojada Ok Otra vez Ya vieron Como se va haciendo Más y más grande Y bueno Ahí ustedes le van a dar Hasta Hasta donde ustedes Consideren que ya les Que ya les pasa El hilo Vamos a comprobar aquí Si en este caso Ya pasa Eso se me pasó Quemar el hilito Recuerden que el hilito Cuando lo vamos a trabajar Le tenemos que Quemar la punta Si Con mucho cuidadito Porque se Se calienta demasiado Y nos puede quemar Ahí está Ahí está Ya vieron Ya le afilé la punta Vamos a ver si Si pasa La verdad es que aquí Donde lo estoy grabando No tengo muy buena luz Entonces A ver Espérame Ahí está Le tuve que Hacer un poquito más Delgadita La puntita Al hilo Ya no le perforé A esta Y Ahí está Ok Ya pasó Pasa bastante fácil Nada más hay que aprender A Hacerle bien delgadita La puntita A este A este hilo Y bueno Así es como yo le hago Como les digo Puede ser incluso Piedras grandes Obviamente Con esta piedra Pues es Que pasa Que pasa La La punta hasta acá Como pueden ver Este tipo de piedras Pues son mucho más fáciles De De perforar Porque pues igual Si le quieres perforar Un poquito más Pasas esta Después pasas A la punta siguiente Y esta le va a perforar También perfectamente Y si le puede hacer Un hoyo bastante grande Aunque ya A partir del número 6 Las cuentitas La verdad es que tienen Un orificio Aproximadamente De Unos Punto De punto 8 A un milímetro Y le pasa el hilo Perfectamente Entonces bueno Eso era lo que les quería mostrar Este tipo de puntas Que a mí me Me encantó Me fascinó Y además Me ha facilitado Muchísimo la vida Claro que es Mucho más trabajo Porque pues Tiene que Uno se emociona Y empieza a comprar Piedras chiquitas Que se ven hermosas Que antes no utilizaba yo Porque Precisamente No hallaba Ni cómo meterles el hilo Este Y ahora pues ya Ando como que más creativa Poniéndole más Si te lleva un tiempecito Pues estar perforando Cuentita por cuentita Pero créanme Que vale la pena Los trabajos Quedan hermosos Y le puedes meter El hilo Un poquito más grueso Este Para que tus creaciones Pues queden Queden mucho mejor Espero que les sirva Este tip Y Voy a buscar El link A ver si lo encuentro De donde conseguí Estas Estas puntitas Y se los paso Va que va Cuídense Y nos vemos Para la próxima Bye Bye